Nos encontramos en la Casa de Cultura de los Arcos, con motivo del 25 aniversario de la Asociación Cultural Atalaya. ¿Qué soleis organizar a lo largo de todo el año? Bueno, pues colaboramos, como las demás asociaciones, con carnavales. Desde Atalaya hay una tradición que se da una sobadilla y casco, que es una pasta con chorizo, que es curioso. Luego tenemos, en Semana Santa se hace la quema del Judas, que lo veréis en la exposición. Preparamos excursiones en el verano y se hace una acampada en Codés, padres con hijos. Y la hoguera de San Juan se prepara y se da chistorra. Bueno, esto es lo que tenemos actualmente. Contarnos un poco la historia de Atalaya, cómo se creó, con qué objetivos. Pues la historia de Atalaya se creó un grupo de padres preocupados por cómo ocupar el tiempo libre de sus hijos. En el año 88 había problema de droga y ahí surgió la inquietud. Ya en el 89 se formó una junta provisional donde se fue elaborando qué objetivos, cómo trabajar en la asociación. Se le pidió al ayuntamiento un local, que es el local actual donde está la sede de Atalaya. Y ahí fue cómo se echó a andar la asociación Atalaya. Los padres se involucraron desde el momento uno a todo lo que se ha hecho en Atalaya. Se les pedía colaboración para todo y ahí estaban ellos los primeros. Atalaya fue en los comienzos como un revulsivo para otro tipo de asociaciones, que de hecho en los arcos somos muchísimas. En el 95 se ampliaron los estatutos para poder apoyar unos proyectos que nos vinieron de Perú y Guatemala. Entonces también, además es humanitaria. La Casa de Cultura, esto era un solar de piedra, de hierba. Entonces desde Atalaya se pensó en por qué no hacer ahí unas pistas para juegos, para multitud de actividades poder hacer ahí. Entonces se pidió colaboración al pueblo y participó todo el mundo. Aparejador, electricistas, albañiles, agricultores, gente que venía y lo que pudiera aportar. O sea, una maravilla, una maravilla de colaboración. Exactamente no sé deciros el número de personas que fueron en ese momento, pero una maravilla. Bueno, no nos queda más que felicitaros por estos 25 años de colaboración, de actos, de organizaciones. Y decir que da gusto, da gusto que siga habiendo gente que siga participando y promoviendo tantas cosas en los pueblos como lo hacéis vosotras.